Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Reimusage Y hoy vamos con un analizando partidas de suscriptores En este caso estamos en una partida en rango de euro Vale, al menos eso es lo que nos ha dicho Flor Yuri Ugu Vale, por todo muchas gracias Vanessa Martínez Que ha sido la persona que me ha enviado justamente estas partidas Vale, aquí veo un poquito los niveles de todo Mejor dicho todos los nombres de todo para que veamos un poquito todo Pero bueno, es nivel, como estáis viendo justamente aquí arriba Es nivel 80, la verdad es que es un nivel bastante bajo Pero oye, de momento ya es algo bastante interesante Vale, eso joder, pues es de admirar cuanto menos La verdad porque lleves apenas 80 niveles y ya sean horas La verdad es que bastante bien Vale gente, hoy vamos a hacer esto un poco más Controla bomba Vamos a hacer esto un poco más PT Mini Porque bueno, tengo la bata gamer La bata de mi abuelo, la verdad Cuando fui a la guerra de Vietnam por lo menos Y también me salgo por aquí unas aceitunitas Mira que aceitunitas Así que de vez en cuando estaré comiendo Porque tengo un hambre curiosote Y digo, pues vamos a ver que es lo que pasa por aquí con Vanessa O con Flor Yuri Ubu Ubu Así que vamos a ver que tal gente Vamos a ver que es lo que hacemos por aquí Vale, de momento bastante bien Porque era su drone ese Ah no, no era su drone ese Vale, digo, uy, pues está estableciendo el drone muy bien Tal y cual, está evitando que se lo rompan Digo, todo bastante correcto Vale, vamos a hacer mientras Aceitunita al canto Encontraron una bomba Vayan a esa posición y desármenla Vale, primero Vemos que va con personaje de pack Va buscando cámaras Va, vale, va buscando cámaras Eso creo Vale, de momento sabe la posición de las cámaras Bastante bien Pero me gustaría saber si esta es tu primera cuenta O tienes alguna cuenta y tal Vale, me gustaría saberlo igualmente Porque por el hecho de que joder Nivel bastante bajito Y ya conoces por ejemplo La disposición de los mapas Vale, el tema de las cámaras y tal Eso, bastante buen punto a favor Vale, se dronea Igualmente Vamos a ver que es lo que hace Vale, va a buscar pixel No, vale, muy bien A ver, aunque rompe la La barricada, digamos, de frente Al menos se agacha para coger cobertura Vale No ha cogido demasiada info Esto te voy a decir No ha cogido demasiada info Con ese drone y tal Con ese droneo Pero bueno, igualmente Si te doy cuenta Se queda parado Bueno, se queda parado el drone Para escuchar Vale, eso es algo bastante bueno Porque mucha gente Se basa demasiado Mira la que bien Eh, bueno oído Se basa mucho en lo que ve Y no en lo que escuchas Vale, luego pasa lo que pasa Vale, que yo por ejemplo Muchas veces droneo de sonido Y no droneo tanto de voz Vale, acabo de tirar un C4 compañero Que buena De momento muy bien, eh gente De momento lo estoy viendo bastante bien Está haciendo todo Bueno, ahí por ejemplo Igual tiene el fallito De no holdear a las escaleras y tal Vale, pero bueno ¿Ves? Recarga en posición a cubierto Eh, pues me gusta Me gusta, me gusta De momento todo bastante bien Bastante correcto Y igual tiene un poquito de tal Vale, de Pues no mirar ciertas posiciones Cuando está, por ejemplo Igual que ahora Le puede estar Justamente lo iba a decir, gente Digo, le puede estar rotando Porque acaban de matar a gente Por principal Digo, le puede estar rotando Justamente por traseras Digo, justamente es eso Digo, en vez de coger Y cubrir ciertas posiciones O, ya no solo cubrir ciertas posiciones Es Coger ángulo O holdear cierta 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 posición ¿Vale? Que aunque no vaya a venir nadie por ahí Porque eso tú no lo sabes La verdad Y aunque tú no vayas a ir por ahí Pero por lo menos Asegúrate de que ahí no hay nadie ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Si hubiera estado holdeando ahí Esta muerte Se hubiera podido evitar ¿Vale? Porque luego, por ejemplo El tema de line es diferente ¿Vale? Él tenía la de ganarte Con el tema de la De la De la munición ¿Vale? Tiene mucho más balas que tú Pero bueno NT igualmente NT No pasa nada Eh Bueno, tiene mucho más cadencia Que tú de TGT De momento Esta primera ronda Aunque Sí, te ha llevado una baja Bastante guay Y te ha matado en este caso Frost tal y cual El fallo ha sido justamente ese ¿Vale? El que también has cometido Al principio de todo Solo que al principio de todo No había nadie No has muerto por eso ¿Vale? Pero de normal Tienes que intentar holdear O pillar ángulos De todas las posiciones ¿Vale? Es decir Que vas a pasar por una puerta O vas a pasar por Delante de unas escaleras Que van hacia tal Tienes que mirarlas Aunque no vayas a pasar por ahí ¿Vale? Sino simplemente para Para asegurarte de que no hay nadie ¿Vale? Hombre, de momento hemos visto Que cogía personajes Sí, vamos a coger Support Para ver el tema De abrir ciertas posiciones Y etc Aunque luego no lo ha hecho ¿Vale? Ha ido más a limpiar y tal Aunque seguramente Iba para la zona de cocina Para abrir techos ¿Vale? Para abrir la zona De la trampita Si es que podía Y si no pues hubiera ido Por principal Para abrir por allí Pero bueno Ha estado limpiando Bastante bien Vamos a ver Que es lo que hace En este caso Con Zermite Aceitunita al canto Está buena ahora Vale, ya sabe Que no puede salir Por la puerta Porque tiene El motipuesto Se va a esconder ¿Verdad? Efectivamente Lo ha hecho muy bien A ver No es que sea Muy muy buen drone Pero bueno Puede funcionar ¿Vale? Lo pone en la espalda Para que no se vea La lucecita Bastante bien Muy bien Muy bien Oye Pues te digo Nivel 80 Si es un nivel 80 real Vanessa Que en este caso Es tu nombre Es que no voy a decir Flor Yuri De verdad Porque soy el poco que hice Pero bueno A ver Pero un poco que hice Para el ¿Vale? Para el No sé Pero bueno De momento Te digo Me gusta Me gusta lo que veo Vale Opciones Aquí ¿Qué pasa por aquí? La mira ¿Verdad? ¿Qué color la tiene? Vale Cambia de color Porque no servía Oh Qué pena Verdad Qué pena Bueno Pues no le ha servido Mucho cambiar eso El fallito El fast pick El fast pick Salva vidas Tal cual Aquí le hubiera salvado la vida Un buen fast pick Pero bueno Lo he dicho Os recomiendo Bueno te recomiendo En caso de que no lo sepas No lo sepas Tengo un vídeo en el canal Justamente sobre eso ¿Vale? Sobre el tema del De hecho vamos a buscarlo Pondré mientras el fondo ¿Vale? Fast pick Para que tú lo sepas De cómo piquear Dece en Rainbow Siege ¿Vale? De eso lo tienes Justamente Por aquí ¿Vale? Lo tienes justamente por aquí Para que tú lo sepas ¿Vale? Es el vídeo De cómo piquear ¿Vale? Lo subí hace Bueno para hacer cosita De menos de un año Bueno un poquito Bueno sí Menos de un año la verdad Y lo he dicho ¿Vale? Tendréis abajo en la descripción Igualmente ¿Vale? Este vídeo gente Vamos a ver si lo sepáis Uy perdón Eh hola hola Ahí está que se nos lía No pasa nada Fallo el directo No preocuparse Esto lo pongo por aquí Ya está Vale Lo he dicho Es un buen Es una muy buena guía Me siento menos que yo Se les seguía ¿Vale? De muchos consejos A la hora de cómo piquear De cómo holdear ciertos ángulos Angulares ¿Vale? Vamos a ir hacia adelante Porque compañeros Pues como que no les interesa Vale De momento veo que no te aclaras Mucho con el esto A ver No te aclaras No Simplemente bueno Cambias mucho el personaje Pero bueno Vamos a ver lo que haces aquí Horrible zona para quedarse Ay Vale Se ha cortado justamente aquí Que pena tú Vale Perdón gente Ahora sí que sí ¿Vale? Que por lo visto me ha comentado Que no le dejaba grabar Más de 10 minutos seguidos De etc ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Sigamos con esto Lo he dicho El fallito ahí Dese directamente quedarse A dronear En una posición En la que le pueden matar ¿Vale? En este caso Desde esa ventana doble Que iba directamente Para la zona del edificio No se mueve nada mal ¿Eh gente? Estoy viendo que no se mueve nada mal Vale ¿Se está muerto en principio? Está muerto Ah No estaba muerto Está de parranda Qué fuerte Está pegado a tu derecha Está pegado a tu derecha Muy buen prefire La verdad es que muy buen prefire No sabías que estaba ahí Por pista Pero sí que por sonido Muy bien Te digo no No sé si es rango 80 realmente No lo sé si es su primera cuenta Bueno a ver Rango 80 O sea nivel 80 Sí que es Vale al menos nuestra cuenta Ahora ¿Será la primera vez Que juega? No lo sé Vale pero juega bastante bien Al menos lo estoy viendo Le falla el tema de los fastpicks Tema piqueos y tal Pero bueno Obviamente si se lo digo En un vídeo No lo va a corregir En un vídeo La verdad Bueno lo ha visto No se ha anticipado No ha disparado por disparar Bastante bien La Frost no sabe que lo tiene aquí Le ha faltado puntería Pero bueno Igualmente la intención era bastante buena Muy buena Muy buena Lo he hecho muy bien eh gente Y os digo el porqué Mira Algo bastante interesante Que ha hecho aquí En este caso Yuri Es que Ha visto al compañero Se ha cubierto Ha hecho un pequeño fastpick Vale Un pequeño fastpick Lo ha matado el compañero Y en vez de coger Y rematarlo Digo Ha dicho Para que voy a rematarlo Para que el enemigo Que queda Sepa donde estoy No Digo Voy a ver por aquí Que creo que lo he escuchado Yo ahora mismo no lo he escuchado Pero puede que en su partida Si lo hubiera escuchado No lo sé Lo ve Espera que aparezca Y luego Te lo digo Una muy buena jugada esta aquí Me ha gustado Muy bien besado Vale Vamos a ver En defensa Va a ir con Vigil Va a ir de Romer Pues vamos a ver que tal A ver que es lo primero que hace Siendo Romer Irse Ni refuerza ni leches Vale Lo que va a hacer es esconderse Si Vale Si es nivel 80 real Gente Es nivel 80 real Es algo muy típico Con jugadores nuevos Que para que no te detesten el personaje Te vayas para ahí A tomar por sacos Te vayas a la otra punta del mapa Es nivel real Cierto Muy cierto La verdad Me ha gustado Me ha gustado Porecito O porecita Que mona La verdad Que mona Uy no Que me ven Vamos a irnos No voy a ir ni a reforzar No voy a abrir rotaciones Ah por culo Eso como tal Gente No es muy recomendable Por el hecho de que Por ejemplo Si no se hubiera activado El Vigil Perfecto Vale Pero ahora si se activa el Vigil Aunque los demás no te vean Ya con ver las vibraciones Esas O sabes Pues en fin No se ve mucho Con esa posición Tiene que tener un poco Perdón Con esa posición Tiene que tener un poco de cuidado Porque pueden hacer igual ¿Vale? Pueden disparar a través de la puerta Y matarlo Debería estar moviéndose todo el rato Con el extra activo ¿Vale? Porque para eso Lo tiene como tal Es como si fuera una cabera ¿Vale? Siempre que puedas Esto activo O al menos activo Las posiciones donde crees Que puede haber drones ¿Vale? En este caso debería haber Para el tema de Rotaciones De que haya gente cortando ¿Vale? Pero bueno Estamos en oro Y Como tal Es espectacular Buff Tron 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 ¿Vino para abajo seguramente? No lo sé Vale Dos para uno Perdón Tres para uno Le falla mucho la puntería ¿Eh? Yuri Te recomendaría muchísimo Jugar En Encaza al terrorista y calentar, ¿vale? Le quitas La ayuda de tiro, ¿vale? Encaza al terrorista Y le metes, pues eso Le quitas también la opción de sincronización vertical para que te vaya 60 FPS, en caso de que sea Pues sí, que es de Xbox, pero no sé si es de la nueva O de la antigua, no lo sé, pero bueno, te recomendaría Mucho practicar, ¿vale? Tema de, sobre todo eso Así, en movimiento rápido Y controlando el recoil, porque te falla mucho eso, ¿vale? Porque muchas veces tienes tú la ventaja De los 1 vs 1, ¿vale? De los PvP, pero fallas en Los tradeos, ¿vale? Es decir, en coger y Pelearte con la gente, pero bueno Vamos a darle para adelante, vale, en este caso la han ganado Se coge un bandit, vamos a ir seguramente A garaje, sí, ¿verdad? Vale, vamos a ver qué es lo que hace Aquí en garaje, aquí no hay sonido Vamos a ver el porqué Vale, igual porque al principio No tiene sonido, vale, han empezado aquí A abrir esto, ¿por qué? No sé, cosas de oro, entiendo Duda Si ves que una persona, me han hecho Consejo, si ves que una persona está haciendo gilipolleces O está haciendo cosas en tu posición Vete a hacer otra cosa, ¿por qué? Porque quedan 15 segundos Y si veis arriba a la izquierda Solo han puesto Un refuerzo Uno Vale No sé, lo que está haciendo La aruna es de putos locos ¿Ves? Esto que estás haciendo ahora Deberías haberlo hecho Inevitamente cuando has visto A la aruna allí Haciendo al imbécil Pero también es cierto Que te hayas quedado un bosque abierto Como yo Es más que normal, la verdad Eso sí, me podría Una copita de vino Así Mientras estoy con esto Pan chili Me molaría, ¿eh? Yo creo que sí Vale, aquí está afuera o algo No le pondría una batería a esto Sí, de hecho Le se la pondría A ver Esto Madre mía Eso es que es una cantidad Que te cagas Yo no sé quién es la maravillosa idea No sé A ver, ha sido la maravillosa idea De la luna No entiendo No tiene mucho sentido, la verdad Lo explico, gente ¿Por qué dejas O por qué le das la opción Al enemigo De que no tenga que abrir nada? O sea, en plan Si vas a hacer eso Haz exactamente lo mismo Pero le refuerzas ¿Para qué? Porque cada sí El enemigo tiene que gastar cosas Si no es que ahora mismo El enemigo puede ir tranquilamente A abrir todo entero atrás ¿Por qué? Porque no ha gastado nada De utilidad en principal Porque, como veis Esto está todo abierto O sea, no tiene sentido La verdad En fin Ideas de De Matthew Salen Muévete, muévete Que te dispara Te he visto, te he visto Te he visto Te he visto disparar Lo digo Porque el otro es un mameluco Y ha tardado dos horas en disparar Si no, estaba muerta O muerto Jamás piquéis así, ¿eh, gente? Jamás piquéis así En una posición en la que Cuidado con la Ahí va, ahí va, ahí va Vale, nunca hagáis esto Me cago en 10 Bueno, a ver No pasa nada Porque son solamente dos personas Vamos a sacarle a que es eso, ¿vale? Vale, consejitos Nunca piquéis O sea, consejitos, ¿vale? Nunca piquéis así, ¿vale? ¿Por qué? Por el hecho de que la otra persona Te puede estar aguantando el ángulo ¿Vale? En el momento que tú hagas esto Y tú ya estás muerto ¿Vale? Otra cosita Aquí, vale No sabía que había solamente dos personas ¿Vale? Pero bueno Vamos a suponer que ella sabía O él sabía que había dos personas Entiendo que es ella Pero el nombre del email Vamos a decirle a ella, ¿vale? Entiendo que ella sabía Que había una persona atrás Y el otro estaba en escaleras Aunque el de atrás Si hubiera estado ahí Lo hubiera matado Porque el ángulo y tal ¿Por qué? Porque si lo haces cuenta Se ha puesto de todo el garaje ¿Vale? Ha pasado por delante de todo el garaje Pero bueno Vamos a suponer que él sabía O mejor dicho que ella sabía Que... Que estaban uno en cada lado, ¿vale? De eso El de atrás acaba de abrir Ah, no, pues ya El de trampilla Y aquí está corriendo de más ¿Por qué? Os lo explico Mirad la info que él tiene, ¿vale? Perdón Mirad la info que ella tiene Dispara al compañero Lo mata Está ahí ¿Qué es lo que hace? Después de varios segundos ¿Vale? ¿Qué es lo que hace en este caso? Bueno, también te digo una cosa Que él no lo sabe Bueno, perdón Ella no lo sabe Pero ha muerto ya El que le ha matado al compañero Ella corre, 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 corre ¿Por qué? No, tienes que empezar a apuntar Literalmente Desde la escalera O sea, en el momento Que estás aquí Tienes que empezar a apuntar ¿Por qué? Porque si en este caso Tu compañero Si no hubiese que matar a ese personaje Ese personaje ya estaría aquí En la escalera ¿Vale? Sería lo más lógico Que después de haber hecho Esa muerta allí Se hubiera venido para acá A cortar ¿Vale? Y te hubieras pillado Fíjate dónde empiezas a apuntar Hubieras muerto hace un ratillo Ahora, bueno Pues lo típico, ¿no? De típica... Bueno, de típica Bad players, ¿no? En plan, queda uno Todos a por él ¿Vale? La bajita 2-2 en el marcador 3-1 Pues nada Vamos a ir por la bajita Van todos como perro Por su casa Míralo Vale, aquí ya se va a cortar No pasa nada Vamos para el siguiente Dejo que la aceitunita Venga, para la siguiente Let's go Vale, ahora sí Todo correcto Ya voy a seguir Mi aceitunita Vamos a ver Donde coloca las trampas De frost Vale, va a colocar Todas las ventanas, ¿verdad? Vale, va a colocar Todas las ventanas Vamos a jugar un poquito Para antes Ahí se está jugando Un poquito Pero bueno No demasiado ¿Por qué coloca así Las trampas? Se ven muchísimo O sea, tienen que colocarse En paralelo a las ventanas Para que no se ven tanto Además coge así Más terrenos, ¿sabes? No sé No sé Este no hay cuanto menos Vale, apunta altura No de la cabeza Pero sí a la altura alta En ese sentido Está bien Si no han abierto Esa sabe que lo tienen A la izquierda Porque ya he escuchado algo Es decir, ya he escuchado Como le han roto Ahí lo tiene Pero no sé De dónde está Lo estoy escuchando Muy de fondo Pero no sé Lo tiene corriendo A la izquierda O corriendo para arriba O a saber dónde Vale, viene ahí Aguanta bastante bien Yo creo que están arriba No tengo idea Se escucha muy extraño No vayas a correr ahora Vale, los debería tener Por la espalda Ahí viene El otro está aguantando Está yendo en silencio La ley viva va a apoyarle también Que también ha escuchado algo Le ha pingado más o menos Donde puede estar Aunque no es una info de todo buena Vale, vete Métele ya un poquito de prisa Vete directo en cocina Vale Ahora sí que sí Debería ir para la principal Pero muy con cuidado ¿Vale? Porque ella O sea, no saben que está aquí Vale, si fuera ella Miraría desde el agujero Que tiene en la pared Pero no ha visto el agujero Que está en la pared O lo ha olvidado Uf, le han plantado Ojalá De hecho, el agujero Que estaba ahí puesto En esa pared Era bueno, ¿eh? Pues seguramente hubiera visto a... Oh, qué pena Se ha expuesto demasiado, gente Yo creo que he estado un poco en pánico La verdad Estaba dejando demasiados puntos abiertos Demasiados frentes abiertos Vale, no pasa nada Venga, vamos a ver este último, ¿vale? Porque creo que es una partida De 40 minutos como tal Así que, bueno No vamos a verla entera, ¿vale? Vale, va cerrando trampillas Va a romper neutrones Reforzar No lo he visto yo mucho, la verdad No es muy reforzar Vale Están defendiendo Vamos a ver la zona de garaje también Vale Zona de garaje, bodega Mira las típicas posiciones, ¿vale? Que si entran por abajo Que si entran por la ventana Me va a marear ¡Me mareo! No, venga, no me entro bien No me pongas delante de la ventana Que te he chufado Vale, a ver si entran por atrás Digo, antes igual le ha faltado Un poco más de agresividad Pero bueno Seguramente abajo Qué marido me está entrando, tú Me cago, tío Ya lo estás liando Ya estás corriendo Te están escuchando Y eran Claro, vale por mucho Que tú vengas aquí Y te pares Y ellos ya te han escuchado No miras a la izquierda Que de hecho Una duda Si hay un enemigo ahí ¿Por dónde ha entrado? Esta puerta está cerrada Esta está cerrada Por tanto, o está aquí O está en el que atrás Te expones muchísimo de esta posición Veo, ahora ¿Cómo que tal? Te la vuelvo a atusudar Voy a dejar que me refiero Mira esto Claro, es que nadie ha reforzado Pero es normal Aquí también fallo tuyo Te lo digo Te lo digas, sé de claro Fallo tuyo ¿Ha visto otro más? Bueno, lo habéis dicho Lo ha escuchado Tiene mal timing Igualmente lo tiene justamente detrás Hubiera muerte igualmente Hay gente Porque tenía gente detrás Suya que le iba cortando Vamos a ver esta Que se le empieza Por la última ronda Con As Vale, vamos a ver Que es lo que hace De momento lo he dicho Te falta mucho El tema de los fast pick El tema del posicionamiento Tal y cual Con respecto a tal El tema de la puntería Y el tema de exponerte De ciertas cosas Es que te pasa lo típico Gente De que te pones a mirar ¿Veis? Ahí te falta puntería No pasa nada Eso, que te pones a Mejor dicho Te obsesionas con algo Y hasta que no ¿Sabes? Se te olvida lo que tienes alrededor Esa ventana yo la abría Ahí está La abres así El enemigo tiene algo Que no se va a quedar A gusto ahí ¿Sabes? Vale, va con un poquitín De ping ¿Vale? Si vemos a la derecha Le pone lo de la latencia Y bueno También lo hemos visto Justamente eso Pero te digo Cambiando ese par de cositas Me han dicho Mejorando ese par de cositas Puede mejorar bastante Puede mejorar bastante Vale Si entras Sin dronear Que mira a la derecha A tope ¿Ves? El fallo Que si has mirado abajo Para que no tuviera la trampa de frost Es bueno Pero tienes que mirar también a la derecha Porque puede haber alguien escondida Justo como estabas tú anteriormente ¿Vale? A ver De momento tenemos muy claro Lo que es de los mapas Eso es bueno Venga el último aceituna Va Que claro Tengo que comer Al final voy a comer Aquí se ha salvado Por la mira en ángulo ¿Eh gente? Porque ha apuntado mucho más rápido Y te digo Porque ha apuntado mucho más rápido Y porque ha apuntado muy buena altura Ha apuntado toda la cabeza ¿Es de que en cierto De luego con la Con el tema de recoger Se le ha ido a la cabeza? Sí, pero ¿sabes? Ese es su compañero Que ha sido por susto Vale Pero gente Aquí se va a acabar Pues te lo digo Vanessa Bastante bien Te lo digo Bastante bien Que hay muchas partidas Que he visto en rangos superiores O rangos del mismo estilo La verdad Y con niveles mucho más altos Así que Te lo digo Bastante guay Bastante bien todo Y nada Espero que Bueno Que puedas mejorar Esas cositas Y obviamente Si es que quieres Y todo eso Para seguir avanzando Pero bueno Mi gente Un placer Un buen retito De 3000 likes Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós